Rico, estar contigo es rico, es rico, mira como yo me muevo para ti This is Flamenco This is Flamenco This is Flamenco Rico, estar contigo es rico, es rico, es rico, yo me muevo sensual Rico, estar contigo es rico, es rico, mira como yo me muevo para ti Rico, estar contigo es rico, es rico, yo me muevo sensual Rico, estar contigo es rico, es rico, mira como yo me muevo para ti This is Flamenco Yo me muevo para ti Flamenco Yo me muevo para ti Flamenco 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 Rico, estar contigo es rico Rico, yo me muevo sensual Rico, estar contigo es rico Es rico, mira como yo me muevo para ti Rico, estar contigo es rico Es rico, yo me muevo sensual Rico, estar contigo es rico Es rico, mira como yo me muevo para ti Yo me muevo para ti Yo me muevo para ti Yo me muevo para ti